hola qué tal amigas y amigos en esta ocasión traigo a presentarte el enterizo si efectivamente ese fue el que ganó tuvo más votos que la blusa pero no te preocupes que más adelante yo te voy a estar realizando la blusa ahorita a continuación te muestro el enterizo en varias tallas pero antes también quiero invitarte a que te suscribas a mi canal me regales un dedito arriba comente si compartas mis vídeos y activa la campanita para recibir notificaciones he comentado a varias suscriptoras que quería hacer este canal nuevo entonces ya no es de quería sino que ya lo hice el canal todavía no tiene ningún vídeo y ahí es donde pienso compartirte todo lo que es ropa de de dama y en este en el que estoy siempre va a ser ropa infantil porque he mirado muchos comentarios de que desean que también les haga la ropa que hago infantil en ropa para dama así que no te vayas quédate conmigo hasta el final porque con eso me ayudas muchísimo te lo voy a agradecer de todo corazón que me regales siempre un like y compartas mis vídeos con amigos familiares este es el enterizo que fue el que tuvo más votos que la blusa aquí te lo presento es el cual voy a realizar ahorita pero también te voy a mostrar la blusa que también la blusa está muy hermosa la voy a hacer para dama y tengo pensado ponerla en el canal nuevo que ya realicé en varias tallas y ahora te voy a mostrar que por ejemplo aquí yo siempre empiezo haciendo estos patrones a pequeña escala y te muestro que ya tengo lo que es lo del enterizo y acá adelante también tengo lo que es de de las blusas porque no sabía cuál de los dos iba a ganar aquí está el de la blusa y también te voy a presentar lo que es la tabla de medidas porque me la piden seguido entonces voy a procurar que en cada vídeo siempre presentarte la tabla de medidas para niña así que no te vayas quédate conmigo porque comenzamos esta tabla de medidas yo la descargué de internet tiene un poquito de modificaciones porque ya la he presentado en otros vídeos y si miras donde está más remarcado es lo que modifique un poco porque se me hacían muy grandes estas medidas tómale una captura ahora te voy a hacer la talla dos años y la voy a escalar hacia atrás o sea una talla menos después en el siguiente voy a hacer la talla cuatro y la talla seis pero primero te voy a realizar la talla seis y la voy a escalar para atrás en la talla cuatro te lo estoy explicando porque en otros vídeos he realizado la talla 18 meses y lo escalo a talla dos después hago la talla cuatro y lo escalo a talla seis o sea voy para adelante así que voy a comenzar con un rectángulo siempre comienzo con un rectángulo ya sea para hacer una blusa una falda o un pantalón entonces mi rectángulo para la talla la talla dos 15 de ancho que es la cuarta parte de pecho por lo largo de espalda el largo de espalda son 24 y acá 15 que es la cuarta parte de pecho voy a girar así la regla pongo 24 por 15 aquí voy a bajar para la caída de hombro dos centímetros después voy a bajar de esta línea que hice de los dos centímetros hacia acá 12 que estos 12 es la mitad de ancho espalda después de aquí hacia acá también voy a poner 12 para hacer esta línea vertical que es la mitad de ancho espalda te voy mencionando de dónde saco estas medidas porque también he leído unos comentarios que me preguntan que de dónde saco esas medidas 2 este es para el cuello de la espalda es un número fijo que siempre pongo pero no lo ocupo sólo lo lo marco porque de ahí hacia abajo se pone lo que es la sexta parte de cuello entonces la sexta parte del cuello es 4 y acá arriba también es 4 cierro el hombro en estos dos puntos y voy a colocar la curva de la boca manga y la curva del cuello aquí le voy a poner la cuarta parte de cintura no lo voy a necesitar pero lo pongo que son 13 sólo es para si lo necesitas este patrón base porque esto que estoy realizando es un patrón base que se puede ocupar para transformar otra blosa ahora aquí ya está el patrón básico de lo que es la parte de arriba pero aquí va a llevar como digamos como una pretina o un falso no sé cómo le llames tú déjame tu comentario en la parte de abajo cómo le llamarías a esta parte que va a llevar aquí el modelo que voy a realizar yo le voy a poner pretina o cintillo entonces sólo voy a subir un centímetro y un centímetro para que no esté muy largo de la blusa porque si lo dejamos ahí con esa medida va a quedar como bombacho y la blusa no es bombacho entonces de aquí un centímetro aquí aquí voy a ponerle las letras de que significa doblar y te que significa tela aquí sería doblar tela al realizar el corte ahora esta línea siempre que la pongamos nos va a marcar que es donde va lo que es aquí del pecho entonces de esta línea hacia arriba voy a poner cuatro centímetros porque este no lleva digamos que lo que es la boca manga porque va todo lo que es así lo voy a poner aquí con la cinta es como si nos midiéramos así así va la blusa todo recto entonces solo le voy a bajar un poquito aquí y le voy a quitar este pico entonces de aquí de la boca manga hacia arriba son 2.5 y este pico se lo digamos se lo cancelé y le puse curviado así manual entonces esto sería la parte de arriba y el tirante iría como a mitad de hombro lo voy a dibujar solo para saber la medida de las tiras que van a amarrar aquí porque amarran aquí arriba entonces esto sería la parte de la blusa pero solo hasta aquí y es una talla 2 ahora te lo voy a instalar a talla 18 meses aquí puse 13.5 pero va a ser hasta acá porque lleva elástico si lo quieres un poquito más amplio aquí se le puede poner un centímetro de holgura solo se lo voy a poner así a ojo visto u ojo de huacubero que sería un centímetro también para que esté un poquito más amplio entonces aquí va a ir así como furviadito a que sean 2.5 de altura ahora para la talla 18 meses aquí lo largo serían 23 el rectángulo y acá lo ancho serían 14.5 aquí la caída de hombro serían 1.5 porque es menos de la talla 2 entonces de la talla 18 meses a recién nacido es entre 1.5 y 1 de esta línea aquí para hacer esta línea horizontal serían 11.5 y aquí para hacer la línea vertical también serían 11.5 y aquí esta es una medida fija serían 2 y aquí serían 3.8 y acá 3.8 aquí también sería doblar tela aquí sería un centímetro y acá sería un centímetro lo que cierro en círculos quiere decir que así se queda igual un centímetro también aquí serían 2.5 y aquí en el patrón base serían 13 centímetros pero esto no se va a ocupar solo te lo doy por si necesitas el patrón base de la que hice al principio ahora te voy a realizar la parte del short entonces sería igual un rectángulo que de largo esto sería lo largo del short le voy a poner 24 por lo mismo que tiene acá de ancho pero con los 16 centímetros que es la holgura por eso se le da esa holgura para que coincida con lo que tiene acá de cadera y ahora para lo que es de aquí de la cintura porque lo tomé de aquí hacia abajo serían 18 centímetros que es la altura del tiro y voy a prolongar la línea hasta acá afuera y ahí voy a sacar 3 centímetros y voy a subir 3 centímetros ahí voy a poner una curva en esos dos puntos para formar lo que es el tiro delantero en acá abajo en la entrepierna voy a poner 2 centímetros y voy a hacer esta curva que no esté muy por así que no tenga mucha profundidad que quede casi como semi recta entonces esto sería la parte del short aquí bajé 18 y todo lo largo es 24 y acá todo lo que es lo ancho aquí lo voy a poner serían 16 o sea este si tiene 16 porque es la cuarta parte de cadera entonces por eso se le pone esta holgura a la blusa solo en caso de que la niña tenga lo mismo de pecho que lo mismo de cadera entonces se hace con 15 centímetros porque hay veces que están delgaditas y tienen lo mismo de pecho que lo mismo de cadera entonces esto sería lo del short en talla 2 años ahora te lo voy a escalar a talla 18 meses y aquí serían la altura del tiro serían 17 para hacer esta línea y aquí lo ancho del rectángulo serían pues tienen 14.5 más el centímetro de holgura serían 15.5 y lo largo serían aquí 23 lo largo del rectángulo aquí serían 3 y aquí para afuera serían 2.5 en esta parte de aquí aquí serían 1.5 y eso sería lo del short ahora voy a hacer ahora sí digamos la capa que lleva en la parte de la espalda y el holán que lleva aquí entonces yo saco la medida así de esta manera por ejemplo la capa solo deja aquí una abertura en la parte de en medio yo le voy a dejar de abierto 3.5 entonces aquí sería 3.5 para que salga la capa así de esta manera no la voy a dibujar toda solo le voy a simular que aquí está la capa entonces la medida la voy a tomar de aquí todo lo que es el contorno de la cintura hasta llegar acá de este lado dejando dejando los 3.5 entonces al total de lo que tiene este todo este short así toda la cintura le voy a quitar los 7 centímetros de aquí a la capa entonces en total de cintura tiene vamos a tomar esta medida por ejemplo para la talla 2 años son 15 más 1 serían 16 entonces en total vamos a multiplicar 16 por 4 aquí te voy a hacer 16 por 4 16 por 4 es igual a 64 entonces a los 64 le voy a restar 7 centímetros a los 64 centímetros le voy a restar 7 y me van a quedar 57 aquí le voy a poner menos 7 es igual a 57 entonces la capa va a tener así 57 centímetros te la voy a dibujar aquí pequeño te voy a hacer una digamos una escala pequeña este es el rectángulo que aquí tiene 57 y acá le voy a poner lo largo a la capa que de largo como es larga la capa por ejemplo el short tiene 24 centímetros la talla porque estoy realizando la capa de la talla dos años entonces la voy a hacer un poquito más abajo de los 24 y le voy a poner digamos el doble otros 24 hacia abajo de aquí donde tiene la medida del short que salgan 24 centímetros entonces aquí serían de largo 48 voy a cerrar el rectángulo porque así voy a cortar un rectángulo de 48 de largo y aquí esto que salió que fueron los 57 centímetros que serían así entonces en esta parte de aquí de las esquinas de la de la capa va a ir redondeado así de esta manera así para que se miren asimétricas ya en la tela lo voy a cortar doblando lo hacía a la mitad para que tanto esta parte como esta tengan la misma curva entonces esto sería la capa 57 que fue lo que dio acá por 48 de largo o sea vas a cortar un rectángulo así y ya después se le va a hacer esto en las orillas porque la capa entra así como por así semicircular de las partes de enfrente deja te muestro la imagen y aquí te muestro como entra que de enfrente de enfrente queda así como caída y de acá atrás perdón queda así como esa curvita y acá atrás está más larga no sé si se alcance a mirar entonces esto cuando ya lo corte en tela ahí te voy a poner esta medida por la medida de acá según la talla que yo vaya a realizar todavía no sé muy bien cuál talla necesito pero cuando la haga vas a hacer los mismos pasos para hacer la capa ahora para la talla 18 meses entonces sería 15.5 por 4 que sería igual a 62 y a 62 le vamos a quitar lo que va a llevar aquí abierto de enfrente a esta talla solo le voy a quitar 6 entonces aquí sería igual a 56 entonces aquí lo ancho serían 56 para la talla 18 meses y aquí lo largo que a este le puse 48 a la talla 18 meses le voy a poner 46 ya si en caso de que lo desees un poquito más largo solo le aumentarías unos 5 centímetros de 2 a 5 centímetros para que esta capa que es la parte de atrás quede más larga y ya de enfrente quede anivelado así con lo que va así de la pierna del chorro ahora te voy a dar lo que es la medida del holand igual hago lo mismo voy a medir aquí lo que es entonces tiene 16 que casi es lo mismo tiene 64 aquí para el holand tiene 64 todo lo que es completo el contorno de pecho pero como el holand va plisado va plisado de lo que es de la parte de aquí arriba le vamos a poner el doble de los 64 en la talla 2 sería 1 metro y 28 centímetros por no es muy largo el holand ahí lo muestra que que solo baja como en esta parte de aquí unos 7 centímetros entonces le voy a poner 7 centímetros y ya con lo que es el margen de costura y de bastille serían como unos 9 le voy a poner de una vez el margen de la bastilla y de costura entonces serían 1 metro y 28 centímetros por 9 y para la talla 18 meses sería el doble de esto que serían 62 más 62 sería 1 metro y 24 y 24 centímetros por le voy a poner el mismo largo 9 centímetros esto sería para el lo largo y si miras aquí ya te realicé la talla 2 años y es poca la diferencia entre la talla 2 y 18 meses siempre te realizaba primero la 18 meses y después la talla 2 ahora voy a dar la medida de lo que es el tirante el tirante por ejemplo de aquí del hombro hacia arriba le voy a dejar 20 centímetros que sería para el amarre del moño y después voy a medir lo que es de aquí del hombro hacia donde está el tirante pero dejando un centímetro de margen de costura que sería 30 entonces voy a cortar 4 tiras aquí te voy a poner talla 2 serían 4 tiras de 30 centímetros por los 30 son lo largo y lo ancho las voy a hacer de 5 centímetros ya lleva su margen de costura con los 5 centímetros esto sería para la talla 2 ahora para la talla 18 meses serían 4 tiras de no le voy a quitar mucho le voy a quitar solo 2 centímetros sería 28 por 5 porque estoy escalando para atrás por eso son 28 esta es la espalda en talla 2 y vas a realizar lo mismo un rectángulo de 24 por 15 estos 15 son la cuarta parte de pecho o sea que en total tiene 60 y aquí lo largo serían 24 que es el largo espalda aquí voy a bajar 2 centímetros que es para la caída de hombro después de esos dos voy a bajar de aquí a acá 12 centímetros que es para lo de la línea horizontal y sería la mitad de ancho espalda y de aquí hacia adentro para la línea vertical igual serían 12 que es la mitad de ancho espalda ahora aquí solo voy a bajar 2 centímetros y acá voy a poner 4 estos dos puntos cierro el hombro y pongo la curva de la boca manga y lo que es la curva del cuello aquí voy a poner 13 punto 5 que es la cuarta parte de cintura no lo vamos a ocupar esta medida pero la pongo porque esto sería un patrón base o patrón básico para transformar ya sea otra prenda ahora aquí yo yo le había subido a la parte de enfrente le subí 4 centímetros lo mismo le harías para la talla 18 meses pero acá en el costado le subí 2.5 entonces vamos a ocupar la parte del costado que son 2.5 y también acá voy a subir 2.5 y aquí si sería recto y voy a dibujar aquí a la mitad lo que es el tirante porque yo te di la medida de 4 tirantes pero este sería más largo el tirante porque está más abajo lo que es la parte de la espalda entonces solo cortarías de la parte de enfrente dos tirantes de 30 por 5 y de la parte de la espalda serían 20 centímetros para el moño y serían dos tirantes de 33 por 5 esto sería lo del tirante de atrás y serían solo dos entonces esto sería la parte de la espalda que sería solo cortar esto que acabo de transformar que es este cuadrado y ya no te di la medida de aquí porque también a la parte de lo que es el ocho así la voy a dejar no le voy a quitar el centímetro que le quite a lo que es la parte delantera esta es la parte delantera entonces solo le voy a aumentar aquí un centímetro de holgura y este lo voy a hacer abierto de aquí de la espalda le voy a colocar un cíper entonces voy a sacar tres centímetros hacia afuera que eso será el margen del cíper aquí serían tres centímetros para el cíper y este el short si te lo voy a realizar aparte aquí le voy a quitar solo un centímetro a la blusa en esta parte de aquí un centímetro para que no quede muy grande la blusa que no quede holgada porque va a llevar la tira de aquí la tira de aquí la voy a hacer de unos cinco centímetros le voy a poner cinco centímetros y ya con su margen de costura sería de siete centímetros de ancho y todo lo que es el contorno se la voy a poner un poquito más amplia porque se mira ahí que lleva hilo elástico lleva como unas tres costuras así de hilo elástico que van a lo largo y ya te mostraré cómo lo voy a hacer para pegárselo aquí a blusa y al chor entonces es una tira que tiene 64 le voy a poner solo la mitad de 64 que la mitad de 64 serían 32 entonces 64 más 32 de una de una te lo voy a poner acá serían 64 más la mitad de 64 serían 32 que sería igual a 96 sería una tira de 96 por 7 de ancho que sería para la talla 2 años y para la talla 18 meses sería de tiene 62 de cintura más 31 que es la mitad sería igual a 93 por 7 esto sería lo que va así en todo el contorno de la cintura de lo que es entre la blusa y el chor que es una bandita que lleva así atravesada ahora te voy a escalar a la talla 18 meses y aquí lo largo serían 23 y acá lo ancho serían 14.5 aquí sería 1.5 y de este punto a este para hacer la línea horizontal serían 11.5 y de aquí a este punto para hacer la línea vertical serían 11.5 aquí serían 2 porque es una medida fija y aquí serían 3.8 aquí serían 2.5 aquí sería para lo del cíper 3 centímetros aquí sería quitar un centímetro quitar un centímetro y aquí sería aumentar un centímetro que sería la holgura y también aquí son 2.5 para hacer esta línea horizontal y ya para lo que es los dos tirantes de la espalda serían de 33 por 5 porque serían un poquito más largos porque va más abajo y ya para la siguiente talla sería de 31 por 5 ahora voy a hacer lo que es el el short y voy a hacer un rectángulo de aquí tiene 15 más el centímetro de holgura entonces sería de 16 por el largo del short que serían 24 entonces aquí está el short de la parte de la espalda en talla 2 y es un rectángulo de 24 por 16 porque le estoy aumentando el centímetro de la holgura que lleva la blusa de aquí hacia abajo voy a poner la altura del tiro que son 18 y voy a prolongar la línea hasta acá afuera entonces aquí puse 18 y ahora acá voy a sacar 5 punto 2 y voy a subir 5 centímetros y ahora acá en este ángulo meter 1 punto 5 en esta parte de aquí y sobre esta marca que acabo de hacer poner 2.5 hacia arriba con la regla así un poco inclinada aquí son 2.5 de este punto acá arriba y ahora voy a prolongar esta línea porque de aquí a donde prolongué la línea tengo que poner 16 centímetros y después de aquí hacia la pierna o hacia nada más donde está esta línea voy a cerrar lo que es la parte de la espalda del chorro así de esta manera y ahora acá en estos dos puntos voy a poner esta curva a que quede así profunda porque es la parte del chor de la espalda y que salga solo un poquito de aquí voy a bajar la regla y termino de hacer lo que es la curva pero aquí que no se haga pico que quede bien asimétrica esa curva ahora acá en la entrepierna voy a sacar tres centímetros y ahí voy a poner esta semicurva que no esté profunda que quede así casi digamos que como recta y voy a medir esta curva para ver si me coincide con la parte de de la parte delantera y tiene 6.5 y ahora voy a medir lo que es la entrepierna de la parte delantera y tiene 6 centímetros entonces voy a restar medio centímetro en la parte de aquí abajo y lo voy a alinear así con la parte de acá entonces aquí resté o quité punto 5 o sea medio centímetro esto es solo al medir la entrepierna con la parte delantera si no sobra se le quita si no sobra así se deja entonces esto sería lo que es el short de la parte de la espalda en talla 2 años y ahora voy a escalarlo a talla 18 meses y aquí lo largo del short serían 23 y aquí lo ancho del rectángulo de aquí a acá serían 15.5 aquí para poner la altura del tiro y hacer esta línea y prolongarla hasta afuera serían 17 centímetros aquí subiría 5 lo voy a encerrar y aquí de esta línea hacia afuera lo que prolongaste serían 5 centímetros y aquí serían 3 y aquí solamente que quede un poquito más largo que la parte delantera sería medio centímetro porque no es mucha la diferencia que se le va a quitar aquí no llega ni al centímetro puede ser punto 5 punto 6 o punto 8 aquí meterías 1.5 igual en la talla 18 meses y sobre esa marca que haces de 1.5 hacia arriba serían 2.5 y después prolongas esta línea hacia afuera y aquí te tienen que dar 15.5 para cerrarlo con lo que es la pierna pero que llegue aquí a donde está la línea de la altura del tiro puede llegar también hasta acá o incluso puedes hacerlo recto y ponerle más amplitud a la pierna si tú gustas esto sería la parte de la espalda entonces aquí te voy a poner los tirantes de la espalda que serían dos tirantes de 33 por 5 para una talla que es la 2 para la talla de 18 meses serían dos tirantes de 31 por 5 entonces en la parte delantera te había mencionado que cortaras 4 solo vas a cortar 2 2 de 30 por 5 que vienen siendo estos y para la siguiente talla serían dos de 28 por 5 ahora voy a realizar lo que es la talla 6 años esta es la parte delantera en talla 6 años y es un rectángulo de 28 de largo por 16.5 de ancho que es la cuarta parte de pecho y este es el largo espalda aquí voy a bajar 2 centímetros que es para la caída de hombro y después de este punto que acabo de marcar hacia acá abajo voy a poner 13.5 que es la mitad de ancho espalda y de aquí hacia adentro para la línea vertical son 14 acá en este ángulo voy a bajar 2 después de esos 2 voy a bajar 5 y acá arriba también voy a poner 5 centímetros para cerrar aquí en estos dos puntos el hombro y pongo la curva de la boca manga y la curva del cuello aquí voy a poner la cuarta parte de cintura que son 15 centímetros cintura cierro con la boca manga para formar lo que es el costado esto no lo voy a ocupar lo voy a ocupar hasta acá entonces aquí voy a aumentar lo que es la holgura que viene siendo un centímetro y ahora aquí voy a subir cuatro centímetros y lo voy a hacer así recto pero aquí para borrar esta esquina lo voy a hacer así como un poquito curviado y aquí voy a subir igual 2.5 entonces ahí voy a poner así lo que es esta curva y aquí voy a dibujar lo que es el tirante y aquí voy a quitar un centímetro esto es quitar un centímetro entonces esto sería la parte delantera en talla 6 ahí ya está transformado y hacer el corte en tela aquí sería doblar tela cortaría cortaría aquí en lo que es la curva y la holgura pero cortarías acá quitando este centímetro o lo puedes dejar no importa porque le va a quedar un poquito como bombacho de aquí pero en la imagen muestra que no es muy largo de lo que es de aquí del talle va digamos ajustado ahora lo voy a escalar a talla 4 y aquí de largo desde aquí hasta acá serían 26 sería de largo el rectángulo 26 y acá de ancho serían 16 para la talla 4 aquí bajarías 2 y de este punto a este para hacer la línea horizontal serían 13 y de este punto a este para hacer la línea vertical aquí serían 13.5 y aquí serían 4.8 aquí serían 2 y acá serían 4.8 aquí aquí quitarías un centímetro o lo dejas así igual aquí la cuarta parte de cintura serían 14.5 aquí le aumentas hacia afuera un centímetro y aquí de esta línea horizontal hacia arriba serían 2.5 y aquí serían 4 lo que subí también igual le pondrías 4 para la talla 4 años si lo ves muy abajo le puedes poner hasta 5 aquí le voy a poner abajo de 4 a 5 centímetros ahora voy a hacer lo que es acá abajo el chop aquí lo voy a pegar y sería un rectángulo que de largo le voy a poner 28 por lo que tiene acá de holgura que son 17.5 ahora de esta línea que es la cintura voy a bajar lo que es la altura del tiro son 19.5 y de esto que es esta línea hacia afuera lo que prolongue voy a poner 3.2 y hacia arriba igual 3.2 ahí voy a colocar en esos dos puntos esta curva esta curva no va muy profunda porque es la curva de la parte delantera y en la entrepierna voy a sacar 2 centímetros y voy a poner esta semicurva que no tenga profundidad en esta parte de aquí entonces eso sería la parte delantera del chor en talla 6 años ahora te lo voy a escalar talla 4 entonces aquí lo largo del rectángulo serían 26 y lo ancho serían 17 porque tiene 16 entonces más un centímetro que es de holgura serían 17 y ya la altura del tiro aquí serían 19 y aquí hacia afuera serían 3.2 pero de la parte de la talla 6 años serían 3.5 3.5 y 3.5 de la talla 6 y de la talla 4 sería 3.2 y aquí pondrías lo mismo 2 centímetros eso sería para la talla 4 años 3.2 y 3.2 en la talla 4 años solo que lo puse al revés porque como te estoy escalando hacia atrás confundí las medidas pero sería 3.5 y 3.5 para la talla 6 y 3.2 y 3.2 para la talla 4 ahora te voy a dar lo que es lo de la capa de aquí de la cintura y también lo que es el cintillo por ejemplo la capa aquí le voy a quitar 4 centímetros también sería para la talla 4 y la talla 6 quitar 4 centímetros para que el total sean 8 o sea 4 de la mitad hacia un lado y 4 de la mitad hacia el otro lado entonces voy a hacer el total de lo que tiene de cintura por ejemplo bueno no de cintura sería hasta acá que es lo de pecho que viene siendo serían estas medidas lo que tiene acá en el short 17.5 por 4 esa es la que voy a hacer de la talla 6 17.5 por 4 sería igual a 17.5 por 4 sería igual a 70 menos 8 sería igual a porque vamos a restar los 8 centímetros que le vamos a quitar aquí enfrente a la capa entonces serían 62 centímetros pero de lo largo sería por 62 por 54 para la talla 6 años esto sería la capa ahora la capa para la talla 4 aquí también ya está 17 entonces vas a multiplicar 17 por 4 y es igual a 68 menos 8 centímetros también le voy a poner sería igual a 60 por como es para atrás la talla le voy a poner 52 de largo eso sería la capa te lo voy a dibujar aquí el rectángulo sería el rectángulo ya cortándolo en tela entonces aquí de ancho tendría 62 la talla 6 aquí de largo tendría 54 eso sería para la talla 6 y para la talla 4 tendría 60 aquí y 52 acá lo largo entonces ya al cortarlo de aquí de los lados vamos a dividir a la mitad la tela aquí sería 31 la mitad digamos que esta es la mitad de la tela entonces aquí yo le voy a subir más o menos la mitad de lo que tiene de largo que serían por ejemplo tiene 54 serían 27 para que de ahí salga la curva así de esta manera y también acá serían 27 que sería la mitad de lo que tiene de largo que aquí serían 27 para un lado y 26 perdón para una talla y 26 para la siguiente talla de aquí a esta medida para hacer la curva y aquí sería la mitad de lo que tiene que son 62 serían 31 o la mitad de 60 que serían 30 entonces solo voy a poner aquí la mitad de estas medidas y así se realizaría la capa ahora voy a darte la medida de lo que es el tirante también igual le voy a dejar 20 centímetros hacia acá serían 32 solo te voy a dar la medida de las dos tiras de enfrente para la talla 6 años sería 32 por 5 y para la siguiente talla que sería la talla 4 sería solo le voy a quitar 2 centímetros serían 30 por 5 o le puedes poner igual 32 por 5 para que no importa que te quede un poquito más largo y solo cortarías 2 tirantes de enfrente con esta medida ahora voy a dar la medida de lo que es el holán y también vas a sacar la medida de aquí de lo que es esto todo completo serían 70 para la talla 6 años serían el doble o sea sería un metro y 40 centímetros por le voy a poner unos 10 centímetros para la siguiente talla que sería la talla 4 años sería un metro y serían 68 y 68 serían un metro y 36 centímetros por 10 porque este perdón este holán lleva plisado por eso es que se pone el doble en caso de que no te alcance la tela para el doble puedes poner 68 más la mitad de 68 que serían 34 entonces voy a sumar 68 más 34 sería un metro con dos centímetros o con un metro estaría bien lo que le pondrías pero quedaría muy poquito plisado entonces está bien así estas medidas que te estoy dando para que lleve un poquito de prisado ahora para el cintillo para la talla 6 años sería 70 más la mitad que sería 35 entonces sería un metro y 5 centímetros entonces puse la mitad de 70 que son 35 y lo sumé con estos 70 entonces sería un metro y 5 centímetros por esto sería el cintillo que lleva entre la blusa y el short que va aquí en medio entonces estoy confundiendo aquí serían aquí serían 12 aquí serían 12 que es el holán la cristal ese holán y 12 y aquí serían no lo quiero muy ancho serían 7 centímetros ya con su margen de costura y aquí también serían 7 centímetros con el margen de costura porque quedaría entonces 5 centímetros porque agarraría un centímetro para pegarlo con la blusa y un centímetro para pegarlo con la parte del short también me faltó otro detalle en la parte del short de la otra talla que viene siendo la parte de la espalda entonces me regreso aquí porque tengo que poner estos mismos tres centímetros para ambas tallas desde acá arriba aquí serían tres y lo voy a bajar como unos diez centímetros y aquí también voy a sacar tres centímetros porque eso sería lo del zíper aquí son tres centímetros y de aquí a acá son diez entonces de aquí de esta curva hacia acá son tres centímetros y de aquí acá son diez que es lo que va a abrir del zíper y el zíper sería de largo tiene once después son cinco centímetros del cintillo y más los diez serían veinticinco aquí te voy a poner que llevaría un zíper llevaría un zíper de veinticinco centímetros para ambas tallas en caso de que no encuentres de veinticinco le puedes poner de treinta y lo que sobre quedaría para adentro entonces esta parte aquí solo dejarías un centímetro pero de aquí para arriba serían diez centímetros porque quiero que abra de aquí de esta parte de atrás porque lo voy a hacer en tela rígida ya en caso de que lo hicieras con tela elástica porque esta medida está condicionado también para la tela elástica lo dejas cerrado no necesita el citer solo en todo caso nada más le dejarías abierto aquí en esta parte de aquí porque porque luego lo que es la parte del pecho se batalla un poco entonces aquí le dejarías abierto unos diez centímetros a cada talla siempre y aquí iría como que ya sea un ganchito como los que llevan los de brasier atrás o un botón entonces vuelvo a la talla seis años que es la que estaba yo realizando entonces aquí voy a realizar la parte de la espalda en talla seis años y es un rectángulo de 28 por 16.5 de ancho esta es la cuarta parte de pecho y este es el largo de espalda aquí voy a bajar dos centímetros que es para la caída de hombro que también es una medida digamos que de la talla 2 a la 14 es fija y de la talla recién nacido a la talla 18 meses es 1.5 y también es fija después de los dos centímetros hacia acá voy a poner 13.5 para hacer esta línea horizontal y aquí hacia adentro voy a poner 14 para hacer la línea vertical que es la mitad de ancho espalda aquí también es la mitad de ancho espalda y te vas a preguntar por qué tiene .5 menos que acá porque cuando no lleva manga porque este enterizo no lleva manga yo le pongo medio centímetro menos que es lo que tiene de ancho espalda o hasta un centímetro menos pero si lleva manga bajarías de aquí acá 14 más adelante te haré otros patrones que lleven lo que tiene en sí lo que es lo de ancho espalda porque va a llevar la manga entonces no se necesita quitar ese medio centímetro o hasta un centímetro acá solo voy a bajar dos que es para lo del cuello y acá voy a poner cinco centímetros para cerrar el hombro en esos dos puntos y colocar lo que es la curva de la boca manga y la curva del cuello ahora voy a poner la cuarta parte de cintura que son quince centímetros y voy a encerrar con el costado de la boca manga y aquí voy a subir 2.5 esto ya sería la transformación 2.5 y acá también 2.5 aquí sería recta la línea y voy a dibujar lo que es el tirante para darte la medida del tirante esto sería la espalda en talla 6 si miras es casi lo mismo nada más porque aquí lo que va a variar es que lo vamos a hacer con lo que tiene acá y no con lo que tiene acá sino aquí con lo recto aquí voy a sacar 3 centímetros que viene siendo lo del cífer pero en caso de que no lleve cífer no se los pongas y sería doblar tela ahora te lo voy a escalar talla 4 años aquí le vamos a quitar 1 centímetro y aquí le voy a dar 1 centímetro de holgura aquí de largo serían 26 y aquí serían 16 aquí serían 2 la caída de hombro y de aquí acá serían 13 y de aquí acá serían 13 punto 5 para hacer lo que es la línea vertical y aquí serían 2 acá serían 4 punto 8 recuerda que voy hacia atrás el escalado por eso es que te estoy dando ahora sí un número hacia atrás aquí ya la transformación serían 2 punto 5 aquí sería aumentar un centímetro y aquí sería quitar un centímetro y aquí sería igual 3 centímetros que es para lo del zíper y aquí lo de la cintura serían 14 punto 5 pero no se necesita porque va a ser hasta acá el el enterizo no lleva cintura porque lleva un elástico esto sería para la parte de la espalda te voy a dar de una vez la medida del tirante y aquí después del hombro le dejo 20 centímetros y serían para una talla 34 por 5 y para la siguiente talla que es la 4 serían unos 33 le voy a poner por 5 de 32 a 33 y cortarías 2 de la parte de la espalda porque ya te di la medida de los dos que van enfrente ahora voy a hacer lo que es el el chor y voy a hacer un rectángulo que de largo aquí le voy a poner 28 y acá de ancho le voy a poner este tiene 16.5 pero ya con el centímetro de la holgura tiene 17.5 entonces serían 28 por 17.5 aquí voy a bajar 19.5 y voy a prolongar la línea hasta acá afuera y aquí voy a sacar 6 centímetros y hacia arriba voy a poner 5.5 acá en ese ángulo voy a meter 1.5 y sobre esta medida voy voy a poner 2.5 con la regla así un poco inclinada y esta línea la voy a prolongar un poquito hacia afuera y aquí tiene que darme darme esta medida bueno más bien tengo que poner esa medida 17.5 y aquí voy a cerrar con la pierna ahora acá en el tiro voy a poner esta curva a que quede así profunda bajo bajo la regla y pongo lo que falta de la curva hasta la parte de acá arriba aquí en la entrepierna voy a sacar 4 centímetros y voy a colocar esta curva o semicurva que no quede profunda de esta parte de aquí ahora aquí voy a sacar 3 centímetros en esta parte de aquí son 3 y sobre la curva voy a medir 11 centímetros y fueron 11 centímetros y aquí voy a sacar 3 también que sería para lo del cipe porque va a ir abierto esta parte de aquí son 3 y esto sería ahora si el patrón básico o el chor ya realizado de la parte de la espalda en talla 6 años ahora te lo voy a escalar hacia atrás o sea talla 4 años y aquí lo largo del rectángulo serían 26 y acá lo ancho del rectángulo serían 17 aquí bajarías 19 de la altura del tiro para hacer esta línea y prolongarla hasta acá afuera y aquí pondrías 5 punto 8 y aquí serían igual 5 punto 5 aquí sacarías igual 4 centímetros y aquí bajarías 11 y sacarías 3 centímetros para lo del cíper aquí en este ángulo meterías 1 punto 5 y sobre esta medida subirías 2 punto 5 y aquí en la talla 6 son 17 punto 5 entonces en la talla 4 serían 17 eso sería para la parte de la espalda y los tirantes para la talla 6 años de 34 por 5 y para la talla 4 años serían dos tirantes de 33 por 5 o los dejarías igual de 34 por 5 esos serían los tirantes ahora te voy a realizar la talla que sigue de la talla 6 sería la talla 8 y te lo escalaría a talla 10 pero siempre lo he hecho así entonces te voy a hacer la talla 10 y la voy a escalar a talla 8 aquí le mido lo que es la entrepierna a la parte de la espalda y tiene 9 y se lo vamos a medir a la parte que es delantera y tiene lo mismo que también son 9 centímetros entonces así se quedaría igual la parte de la espalda no le quitaríamos el medio centímetro que le quité a la otra talla y te voy a realizar lo que es la parte delantera en talla 10 años y vas a realizar un rectángulo que aquí de largo tiene 34 que es el largo espalda y acá lo ancho son 18.5 que es la cuarta parte de pecho aquí voy a bajar 2 centímetros que es para la caída de hombro después de esos 2 centímetros voy a bajar 14.5 para hacer la línea horizontal y de aquí hacia adentro voy a poner centímetros que es la mitad de ancho espalda aquí es la mitad de ancho espalda pero menos un centímetro y medio porque no lleva manga aquí voy a bajar 2 después de esos 2 voy a bajar 6 centímetros y acá arriba también 6 centímetros voy a cerrar el hombro aquí en estos dos puntos y pongo la curva de la boca manga y la curva del cuello aquí voy a poner lo que es la cuarta parte de cintura que son 16 y cierro con el costado donde está la boca manga y esto sería un patrón básico en talla 10 años ahora de esta línea hacia arriba voy a poner 4 centímetros así recto y aquí voy a subir 2.5 y ahí voy a hacer así una curva manual para quitar lo que es este pico y aquí voy a aumentar un centímetro de holgura y aquí voy a quitar un centímetro para que no esté muy largo del talle y esta parte de aquí al portarlo en tela sería doblar tela y aquí saldría lo que es el tirante así así que esto sería la parte delantera de lo que es la talla 10 y sería todo esto que va aquí en la curva y acá en la holgura y aquí arriba donde voy a quitar el centímetro ahora te lo voy a escalar a talla 8 años y aquí de largo serían 30 y acá lo ancho serían 17.5 y aquí para la caída de hombros serían 2 y de aquí a esta línea para hacer la línea horizontal serían 14 y de aquí acá para la línea vertical serían 15 y aquí serían 2 y después de esos 2 hacia abajo serían 5.8 y acá también serían 5.8 aquí subirías 2.5 y aquí serían 4 aquí la cintura serían 15.5 o 15 serían en esta parte de aquí y aquí le aumentarías un centímetro y aquí le restarías o le quitarías un centímetro ahora te voy a realizar el short de la parte de abajo y también voy a hacer un rectángulo que de largo tiene 32 por lo ancho hasta acá donde está la holgura aquí aquí está el rectángulo tiene 19.5 porque ya tiene el centímetro de la holgura por lo largo que son 32 entonces de esta medida de aquí de esta línea voy a bajar para lo que es el tiro 20 centímetros de aquí acá voy a bajar 20.5 que es la altura del tiro y aquí voy a sacar 3.8 y hacia arriba igual 3.8 voy a poner la curva que no tenga profundidad y aquí en la entrepierna voy a sacar 2.8 y pongo esta curva pero que no tenga profundidad así que esto sería la talla 10 años ahora para la talla 8 años aquí de largo serían 30 y aquí lo ancho serían 18.5 y la altura del tiro que sería de esta línea a esta serían 20 centímetros y aquí sacarías 3.6 y aquí subirías 3.6 entonces acá sacarías 2.6 y esto sería lo de la parte del short que viene siendo la parte delantera y aquí igual voy a quitar 4 centímetros para ambas tallas en total serían 8 lo que quedaría abierto o le podemos quitar 3.5 para que no esté muy amplio de aquí pueden ser 3.5 y ya de largo te voy a dar la medida de la capa entonces primero te voy a dar la medida del rectángulo por ejemplo para la talla 10 3 sería multiplicar 19.5 por 4 entonces es igual a 78 menos 8 sería igual a 70 por lo largo de la capa de largo a esta capa le voy a poner le voy a poner 64 y a la siguiente talla que es la talla 8 sería multiplicar 18.5 por 4 es igual a 74 menos 8 es igual a 66 por entonces le pondría yo de largo unos 60 centímetros y te voy a dibujar más o menos cómo sería el rectángulo esto sería el rectángulo de la capa que por ejemplo para la talla 10 años aquí serían 70 lo largo serían 64 aquí voy a tomar la mitad de 70 que sería más o menos aquí que serían 35 35 para acá y 35 para acá entonces aquí lo largo sería 64 entonces aquí voy a tomar 32 que sería la mitad más o menos ahí y la mitad acá sería 32 y voy a hacer estas curvas que coincidan con la parte de la espalda y también aquí voy a hacer esta curva o para más seguridad lo doblo a la mitad y solamente hago un solo lado para que me queden perfectas las dos entonces esto sería la capa para la talla 10 años y para la talla 8 años sería aquí 66 y lo largo serían 60 entonces aquí tomarías la mitad de 66 serían 33 y 33 y aquí sería la mitad y aquí lo largo de 60 aquí serían 30 y acá 30 para hacer esta curva y esta a que se mire asimétrica esto sería para la capa ahora te voy a dar la medida de los dos tirantes y casi no varía mucho de aquí del hombro hacia arriba voy a poner 20 y del hombro hacia acá dejando un centímetro de margen de costura voy a poner 34 tirantes para la talla 10 años dos tiras de 34 por 5 y para la siguiente talla 8 serían dos tiras de le voy a poner 33 por 5 porque no es mucha la diferencia puede que hasta 34 por 5 quede bien entonces puede que 34 por 5 quede bien para la talla 8 ahora te voy a dar lo que es la medida de aquí del cindillo y sería para la talla 10 vamos a tomar lo que es todo lo que salió de cintura que son 78 más la mitad de 78 que serían 39 entonces voy a sumar 78 más 39 que sería igual a para la talla 10 sería un metro y 17 centímetros por le voy a poner 7 centímetros de ancho y para la talla que viene siendo 8 años esto es del cintillo entonces voy a poner 74 más 37 que es la mitad de 74 entonces sería un metro y 11 centímetros por 7 porque le voy a poner elástico para que se haga un poquito más pequeña el cintillo y lo pueda yo alinear con la blusa y con el chorro ahora te voy a dar la medida del holán que va aquí y lo voy a poner acá holán para la talla 10 años sería por ejemplo le pondríamos el doble de 78 porque es todo lo que tiene el contorno de cintura y pecho entonces sería un metro y 56 centímetros por 12 y para la talla 8 años sería el doble para la talla 8 años sería el doble de 74 sería un metro y 48 centímetros por 12 los 12 son de ancho del holán y esto sería el plisado un metro y 48 centímetros eso sería el holán ahora te voy a hacer la parte de la espalda y ahí en la parte de la espalda te daré la medida de los otros dos tirantes porque estos solo son los dos tirantes de enfrente de cada talla entonces esta es la espalda en talla 10 años y es un rectángulo de 34 de largo por 18.5 de ancho aquí voy a bajar dos centímetros para la caída de hombro después de aquí hacia acá voy a poner 14.5 que es la mitad de ancho espalda menos 1.5 y de aquí hacia acá son 16 centímetros que es la mitad de ancho espalda esto si es la mitad de ancho espalda acá solo voy a bajar dos y acá arriba voy a poner seis y voy a cerrar aquí el hombro en estos dos puntos y voy a poner la curva de la boca manga y la curva del cuello aquí voy a poner la cuarta parte de cintura que son 16 y cierro con el costado de la boca manga ahora aquí para la transformación le voy a subir 2.5 y acá igual 2.5 y ahí pongo esta línea recta aquí son 2.5 y 2.5 aquí voy a aumentar un centímetro de holgura y aquí voy a quitar un centímetro para que no esté muy largo del talle aquí voy a sacar tres centímetros que es para lo del cíper y aquí también tres centímetros aquí voy a dibujar lo que es el tirante y te voy a dar la medida de la talla 10 que sería dejar 20 centímetros hacia arriba de aquí del hombro hacia arriba y serían 35 por 5 y para la siguiente talla serían 34 por 5 ahora te lo voy a escalar a talla 8 porque eso sería todo del patrón básico y la transformación de la parte de la espalda entonces aquí lo largo serían 30 y aquí lo ancho serían 17 punto 5 aquí bajaríamos 2 y de aquí a esta línea horizontal que está aquí abajo serían 14 y de aquí acá para hacer la línea vertical serían 15 y aquí serían 2 y acá serían 5 punto 8 aquí serían 2 punto 5 y 2 punto 5 aquí le aumentarías un centímetro de holgura y aquí serían 3 y aquí le quitarías un centímetro aquí de la cuarta parte de cintura serían serían 15 o 15 punto 5 ahora voy a realizar lo que es el short y sería ya lo que tiene aquí completo que son 19 punto 5 por lo largo del short que son 32 entonces voy a poner aquí 19 punto 5 y aquí voy a bajar 32 lo largo del short aquí serían 32 y acá serían 19 punto 5 ahora voy a bajar lo que es la altura del tiro y serían 20 punto 5 y voy a prolongar esta línea hasta acá y aquí voy a sacar 6 punto 2 y acá voy a subir 6 centímetros y en este ángulo voy a meter 1 punto 5 en esta parte de aquí y sobre esta marca que puse voy a poner 2 punto 5 con la regla así un poco inclinada y esta línea la voy a prolongar un poquito hacia afuera y de aquí acá voy a poner esta medida que son 19 punto 5 y voy a cerrar aquí en el costado y ahora voy a poner la curva en estos dos puntos pero que tenga profundidad y voy a bajar la regla para terminar aquí lo que es la curva aquí voy a sacar 4 punto 5 para la entrepierna y voy a poner esta curva que no tenga profundidad así de esta manera entonces este fue talla 10 10 y es la espalda es el chor en la parte de la espalda y en talla 10 años ahora te lo voy a escalar a talla 8 pero aquí le voy a poner 3 centímetros en esta parte de aquí y aquí voy a marcar 12 de aquí acá voy a marcar 12 centímetros e igual voy a sacar 3 centímetros porque viene siendo lo del zíper que son 3 centímetros sobre la curva para que se alineen con esto de acá que es la parte de la espalda ahora como ya te mencioné lo voy a escalar a talla 8 y y aquí lo largo del chop serían 30 y aquí lo ancho serían 18.5 aquí la altura del tiro para hacer esta línea horizontal hasta acá afuera serían 20 aquí serían igual 6 y acá serían 6 centímetros aquí serían 4 centímetros aquí meterías 1.5 y subirías sobre esa marca 2.5 y de aquí de donde subiste los 2.5 hacia acá tendría que medirte para una talla 19.5 que es la talla 10 y para la talla 8 18.5 aquí pondrías 12 o 13 centímetros para lo que es el zíper y aquí sería igual 3 centímetros para el zíper no no aumentemos mucho porque si no se va a ver muy ancho la parte de aquí yo porque lo voy a hacer en tela rígida pero si lo haces en tela elastizada que viene siendo como licra o magali aquí sería doblar tela y solo dejarías abierto como unos 6 o 7 centímetros y pondrías aquí un botón o un ganchito de los que lleva el brasier en la parte de atrás y aquí sería una costura y no llevaría esto abierto solo llevaría un centímetro si lo haces en tela elastizada aquí te voy a poner la medida de los tirantes que en la talla 10 en la talla 10 serían dos tiras de 35 por 5 dos tiras de 35 por 5 y para la talla 8 años serían dos tiras de 34 por 5 serían para la talla 8 años que serían dos tirantes de 34 por 5 ahora te voy a dar la talla 14 y te lo voy a escalar a la talla 12 entonces esta es la talla 14 y es la parte delantera harías un rectángulo de 38 de largo por 20 de ancho aquí voy a poner 2 centímetros para la caída de hombro después de esos dos voy a bajar 15 punto 5 y de aquí hacia adentro voy a poner 17 acá voy a bajar 2 centímetros después de esos dos voy a bajar 7 y acá voy a poner 7 voy a cerrar el hombro aquí en estos dos puntos y voy a poner la curva de la boca manga y la curva del cuello aquí voy a poner la cuarta pata de cintura que son 18 y voy a cerrar con la boca manga aquí para formar el costado y ahora aquí voy a subir 4 centímetros y acá voy a subir 2 puntos 5 y primero voy a hacer así la línea recta pero aquí para borrar esto que no quede ese piquito voy a hacerle así como una curvita o lo podrías hacer recto pero en la espalda tendrías que subir 4 centímetros aquí dibujé el tirante para darte la medida y aquí sería doblar tela al hacer el corte ahora voy a escalarlo a talla 12 años en la talla 12 años el rectángulo aquí de largo tendría 36 acá de ancho tendría 19 aquí bajarías 2 y de aquí a esta línea horizontal bajarías 15 y de aquí a este punto para hacer la línea vertical pondrías 16 aquí serían 6.8 aquí serían 2 y acá serían 6.8 aquí pondrías 4 y aquí 2.5 para formar esta curva aquí la cintura serían 17 y acá le voy a aumentar un centímetro que es de holgura por lo que es de la cadera y aquí le voy a quitar un centímetro puede ser de un centímetro a dos pero es para que no quede muy largo el talle y lo mismo harías en la talla 12 quitarías un centímetro y aumentarías un centímetro después de aquí de esta línea normal porque la blusa sería hasta acá y luego aquí en la curva y aquí y acá recto y en esta línea de arriba ahora voy a realizar lo que es la parte del chor voy a hacer un rectángulo que aquí le voy a poner 21 por lo largo del chor que son 36 36 aquí está ya el rectángulo que lo puse hasta acá donde está el aumento de que viene siendo la holgura y lo largo que son 36 de aquí de esta línea voy a bajar 21 que es para lo de la altura del tiro de aquí aca bajé 21 y prolongué la línea hasta acá afuera porque aquí voy a poner 4.5 y hacia arriba voy a poner igual 4.5 ahí voy a poner una curva que no esté profunda y acá abajo en la entrepierna voy a sacar 3 centímetros y pongo esta semicurva que no tenga profundidad y esto sería la parte delantera del chor en talla 14 ahora te lo voy a escalar a talla 12 y aquí lo largo serían 34 y aquí lo ancho serían 20 porque tiene 19 entonces ya con el centímetro de holgura serían 20 y aquí y bajarías para hacer esta línea horizontal serían es que para la talla 14 aquí sería 22 y yo puse 21 porque los 21 serían para la talla 12 aquí 21 sería para la talla 12 y aquí serían 4 aquí serían 4 y aquí serían 2.5 sólo tuve ese error aquí que serían 22 sería un poquito más abajo para la talla 14 y para la talla 12 serían 21 ahora te voy a dar lo que es la medida del tirante aquí te voy a poner la medida de los tirantes en talla 14 años y sólo vas a medir acá lo que está dibujado por ejemplo aquí le dejo 20 del hombro hacia afuera y después hacia adentro serían 35 35 por 5 y para la talla 12 años serían 34 por 5 ahora te voy a dar la medida del holán para la talla 14 y para la talla 12 bueno voy a hacer la talla 14 para el holán sería multiplicar 21 por 4 y serían 84 pero como el holán llega plisado entonces sería el doble de 84 sería un metro y 64 centímetros por le voy a poner de largo 14 centímetros con todo y el margen de costura y para la talla 12 años voy a multiplicar 20 por 4 serían 80 y 80 sería un metro y 60 centímetros por igual 14 eso sería para el holán o sea sería el doble de lo que tiene contorno de pecho que por ejemplo la talla 12 años tiene 80 entonces serían el doble y para la talla 14 que tiene 84 no perdón si tiene 84 entonces sería un metro y 68 un metro y 68 por 14 ahora de los tirantes estos sólo portarías 2 y 2 de lo 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 lanzó lo portarías 1 ahora te voy a dar la medida de la capa que aquí a la capa como es una talla más grande le voy a quitar 5 5 centímetros entonces en total serían 10 y para la siguiente talla también le quitaría 5 y en total serían 10 le vamos a restar 10 centímetros al total de lo que tiene por ejemplo de los 84 le voy a quitar entonces voy a poner aquí capa para la talla 14 años sería multiplicar 21 por 4 y es igual a 84 menos 10 serían 74 entonces sería un rectángulo de 74 por lo largo serían le voy a poner de largo 72 entonces sería un rectángulo de 74 por 72 eso sería para la talla 14 ahora para la talla 12 años sería multiplicar 20 por 4 es igual a 80 menos 10 sería igual a 70 entonces sería un rectángulo de 70 por le voy a poner 68 de largo 70 por 68 entonces te lo voy a dibujar aquí el rectángulo y aquí de largo tendría perdón de ancho aquí tendría 74 y aquí de largo esto sería lo ancho 74 y de largo serían 72 para una talla y para la siguiente talla aquí serían 70 y aquí lo largo serían 68 y vas a hacer lo mismo vas a dividir a la mitad sería la mitad de 70 serían 35 y aquí lo largo si serían 34 serían 34 y aquí serían 34 y ahí harías así como una curva y ya para la siguiente talla aquí sería la mitad de 74 serían 37 y 37 y aquí sería la mitad de 72 serían 36 y 36 y harías esta curva con esas medidas que te acabo de dar 36 y 37 esto sería la capa de la parte de atrás ahora te voy a dar la medida que viene siendo el cintillo de aquí pero te lo voy a hacer en la parte de ahorita que realice la espalda porque aquí ya no me cabe para escribirte más espero que con todo esto que te doy no te haya yo rebrujado entonces si vas a sacar una talla por ejemplo que necesites la talla 14 haz todo lo negro y ya después vas siguiendo nada más los pasos de lo negro para sacar lo demás y aquí también lo negro en la capa ahorita igual te voy a dar la medida de aquí que se ocupa lo que es también el total de por ejemplo el total de 84 y el total de 80 pero se le va a sumar la mitad de 84 y la mitad de 80 o sea que la mitad de 84 serían 42 y la mitad de 80 la mitad de 80 serían 40 eso sería para lo de el cintillo entonces 84 más 42 serían 126 y de este serían 120 pero estos se convierten a metros por ejemplo aquí se le pone un punto y sería un metro y 20 centímetros y aquí se le pone un punto y sería un metro y 26 centímetros esto esto tiene que medir el cintillo de la parte de la cintura por 7 y aquí también sería por 7 ahorita te lo escribo en el otro lado ahora voy a hacer la parte de la espalda esta es la espalda talla 14 años o 14 y es un rectángulo de 36 que es largo espalda por 20 que es la cuarta parte de pecho aquí voy a bajar 2 centímetros que es para la caída de hombro después de esos 2 centímetros voy a bajar 15.5 después de aquí hacia adentro para la línea vertical voy a poner 17 que es la mitad de ancho espalda y aquí voy a bajar 2 y acá voy a poner 7 voy a cerrar aquí el hombro en esos dos puntos y pongo la curva de la bocamanga y la curva del cuello ahora aquí voy a poner lo que es la cuarta parte de cintura son 18 y voy a cerrar así con lo que es el costado de la bocamanga ahora lo voy a transformar aquí solo voy a subir 2.5 y también acá 2.5 y voy a hacer una línea recta y horizontal en estos dos puntos y le voy a aumentar un centímetro de holgura y le voy a quitar aquí un centímetro para que no esté muy largo el talle y le voy a aumentar tres hacia acá afuera y también tres acá que esto sería lo del zíper ahora voy a dibujar lo que es los tirantes para darte la medida por ejemplo en la talla 14 de aquí del hombro hacia arriba voy a dejar 20 y hacia abajo serían 36 entonces aquí voy a poner 36 por 5 y para la siguiente talla solo le quitamos un centímetro serían 35 por 5 o lo podemos dejar con 36 no importa porque como aquí va a amarrar solo que no fuera a amarrar entonces si se tiene que hacer exacto en donde va el hombro entonces esto sería lo de la parte de la espalda que sería aquí y todo esto de acá recto así y aquí ahora te lo voy a escalar a talla 12 entonces para la talla 12 años aquí sería un rectángulo de largo tendría 36 porque mil disculpas aquí son 38 en la talla 14 son 38 son 38 para la talla 14 y 36 para la talla 12 y aquí para la talla 12 serían 19 aquí bajarías 2 y de aquí acá bajarías 15 y de aquí hacia acá serían 16 para hacer la línea vertical aquí serían 2 y acá serían 6.8 aquí serían 2.5 aquí serían 3 aquí le quitarías un centímetro y aquí le aumentarías un centímetro de holgura y también aquí serían 2.5 porque esta línea va recta ahora te voy a realizar lo que es el chorro en la parte de la espalda y sería 21 porque tiene 20 el contorno de pecho más el centímetro de la holgura serían 21 entonces este sería el rectángulo para el chorro en la parte de la espalda en talla 14 y sería 36 de largo chor por 21 aquí voy a bajar 22 que fue lo que puse mal hace un rato serían 22 y voy a prolongar la línea hasta afuera y aquí voy a sacar 6.8 y hacia arriba igual 6.8 y acá en este ángulo voy a meter 1.5 en esta parte de aquí y sobre esa marca voy a poner 2.5 con la escuadra así inclinada y esta línea la voy a prolongar un poco hacia afuera acá en el costado y ahí voy a poner de aquí hacia donde la prolongue 21 entonces ahí voy a cerrar con lo que es la pierna y ahora voy a colocar la curva en estos dos puntos pero que tenga profundidad bajo bajo la regla y termino de hacer la curva pero aquí cuidando de que no se haga un pico ahora aquí voy a sacar 5 centímetros y voy a poner esta curva pero que no tenga profundidad esto sería la parte de la espalda para el chorro solo le voy a agregar aquí 3 centímetros en esta parte de acá y de esta línea hacia abajo voy a poner 13 centímetros que sería lo de la abertura para el citer y aquí también son 3 para que concuerde con esto de acá aquí serían 3 ahora lo escalar talla 12 y de largo aquí tendría el short 34 y aquí de ancho el rectángulo de aquí acá serían 20 20 y para hacer esta línea horizontal bajaríamos 21 y aquí serían 6.5 y de aquí acá serían 6.5 aquí meterías 1.5 y subirías 2.5 y de aquí acá sería lo mismo 13 o 14 centímetros ah no si sería nada más 13 14 sería ya para la talla 14 sería solo 13 y aquí serían 3 centímetros serían 4.8 o si lo puedes dejar igual con 5 centímetros ahora te voy a dar bien la medida de los tirantes entonces para la talla 14 serían 2 tiras de 36 por 5 y para la talla 12 de 35 por 5 esto sería para la talla 12 ahora para el cintillo que fue lo que te la cuenta que te hice aquí sería 1 metro y 26 centímetros por 7 para la talla 14 y para la talla 12 sería 1 metro y 20 centímetros por 7 esto sería el cintillo que va en medio entre lo que es la blusa y el chor y ese cintillo está más grande que esto porque lleva hilo elástico lo que